La tarde de este martes se presentó ante los medios de comunicación el elenco de la cinta, un retrato de familia, mismo, que se filmó por más de seis semanas en la CDMX y Valle de Bravo, y que planea estrenarse a finales de este año, así lo anunció el propio director, escrita y dirigida por Adrián Zurita, el elenco está conformado por Humberto Zurita, Mar Saura, Ximena Romo, Macarena Miguel, Regina Contreras, Kevin Bertrán, Mauricio Arguelles, Hugo Stiglitz, Adriana Yabrés y Miguel Ríos. De esta manera, un retrato de familia, narra la historia de Mariano Avendaño, un hombre que lleva gran parte de su vida trabajando arduamente en una muy connotada empresa mexicana. En dicho lugar, todos lo respetan y admiran, incluyendo a Don Joaquín, su jefe, quien es uno de sus mejores amigos. Esta es la historia de cómo Mariano se reencontrará con su familia de manera cómica, honesta y sincera, venciendo muchos obstáculos con tal de volver a encajar en su hogar. Aunado a esto, quien no estuvo presente en dicha presentación fue el actor Humberto Zurita, ante esto, el director Adrián Zurita dijo, el señor Humberto Zurita acaba de pasar por una situación personal que todos conocen. Y él nos ha pedido de una manera muy educada y muy profesional que respetemos esa parte y por esa razón ha preferido guardarse para una futura entrevista con los medios en un momento más adecuado. Ahorita no es el momento correcto para dar entrevistas respecto a la película, él quiere guardar un espacio, una distancia, siempre ha sido muy hermético con su vida privada y estamos respetando esa parte, declaró. Finalmente se espera que, a finales de este año 2019, se estrene, un retrato de familia.